A las 6.50 aproximadamente fuimos convocados para colaborar ahí en Honduras 150, un principio de incendio sobre un tablero de electricidad de un edificio habitacional que hay en esa zona. El incendio fue un desperfecto eléctrico en el tablero principal, donde están alojados los medidores y las térmicas de los departamentos. No se registraron víctimas, el incendio no se propagó al interior, pero sí afectó todo el suministro eléctrico del edificio, los medidores de cada departamento y las térmicas y los disyuntores que corresponden a cada departamento también. Se convocó a personal de cooperativa para interrumpir el suministro de electricidad, ya que tampoco podíamos trabajar porque combatimos en primera instancia con matafuegos, ya que había electricidad y cada vez que lo apagábamos se volvía a encender producto del desperfecto eléctrico. Así que hasta que la cooperativa no cortó el suministro de electricidad, no se pudo trabajar con normalidad. Una vez que la cooperativa cortó el suministro, se realizó la extinción y se enfrió la zona de los gabinetes de los medidores. Por suerte no se propagó ni a la cochera del edificio que estaba pegada a los medidores, ni al resto del edificio, a los pasillos, espacios comunes o a los departamentos habitacionales. En el lugar cuando llegamos había un móvil policial que fue el que observó salir humo del espacio del edificio y bajó a verificar y cuando vio que había un resplandor adentro de las puertas del gabinete, llamó enseguida al cuartel.